Muy bien Y ya casi llegando al final del show Hay que ir a dormir, ¿no? Hay una canción que también es parte muy especial nuestra porque nosotros aquí arriba jugamos a ser muchos personajes interpretamos muchos papeles pero si hay una canción que no hace falta actuarla simplemente hablarla, contarla es la que viene ahora y está dedicada especialmente a todos los que tengan hermanos los tengan lejos, cerca pero en el corazón que es el lugar sin duda donde hay que llevarlo siempre para todos ellos y para todos ustedes esta que es nuestra vida, nuestra historia hermanos, en lo bueno y en lo bueno cuando tú naciste yo apenas tenía seis años qué gran alegría pronto tendría un hermano y llegaste tú a las nueve y diez una mañana a fines de mayo y tan grande fue aquella ilusión que como pude te tomé entre mis brazos ya me había olvidado que quería un hermano cuando fui creciendo buscaba estar a tu lado te sentía grande aunque tenías diez años y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando y hoy de mi niñez a mi juventud tengo recuerdos que no se han borrado que llevo conmigo mi querido hermano hermanos, en lo bueno y en lo malo siempre unidos, siempre a mano sin pedirnos nada a cambio hermanos, en lo dulce y en lo amargo aprendimos a escucharnos y a entendernos y mirarnos hoy estamos juntos y nada de aquello ha cambiado por el mismo rumbo luchando por lo que amamos le agradezco a Dios el poder seguir a cada paso contando contigo porque junto a ti aprende a vivir siempre del lado mejor del camino donde no hay espinas donde no hay espinas porque estás conmigo hermanos, en lo bueno y en lo malo siempre unidos, siempre a mano sin pedirnos nada a cambio hermanos, en lo dulce y en lo amargo aprendimos a escucharnos y a entendernos y mirarnos que no hay espinas something like,ña Took equilibrio y todo el lado quien se a la mirada básicamente a错 que no hay espinas